entonces tú hubiese dicho ok será un 6 pero realmente será un 7 esperemos lo no dijiste eso alexander no no manipules a la gente no engañen a la gente para decir que tuviste un acierto porque no fue así no fue así ok entonces mira como tú manipula como insultas a un usuario porque el usuario te dice te llama la corrección como lo estaba haciendo yo este alexander yo te he estado escribiendo incluso te he dado algunos links para que tú leas y no caigas en este engaño y no siga causando terror a la gente y tú en soberbia que insistes insiste y das como por cierto la pseudociencia pero que se puede esperar de una persona y aquí ya te voy a analizar como por lo que eres un agente de satanás tú si eres un agente de satanás con tantas herramientas que tienes para ayudar verá en el nombre de jesucristo como tú dices en nombre de jesúa en el nombre de jesús lo que haces es aterrorizar para ganar dinero con tu canal consciencia radio y fíjate lo que tú en tu maldad tu conciencia tu soberbia tú en tu mente dices escuchemos yo si le hago una petición formal al presidente holand que haga lo que se tiene que hacer desde hace tiempo atrás estamos hablando de una guerra asimétrica bueno asimétrica hay que darles hay que darles por dos por todos lados pero principalmente estos salvajes salidos de del infierno del siglo 7 deberían ponerlos ya en su lugar de una vez por todas y convertir a raca en un estacionamiento público hay que pulverizar raca y yo propongo un arma nuclear verdad eso es lo que yo propondría pero como yo no estoy a guau pides que se lance armas nucleares y tú no piensas en los efectos medioambientales que eso traería tu señorito alexander te denunció tú eres un agente de la extrema derecha de la extrema derecha tú tú en tu en tu delirio no sé qué en tu delirio no no piensas lo que dices hablas por impulsividad eres una persona llena de soberbia que no se te puede dar un consejo ni dar una opinión porque inmediatamente replicas insultas humillas porque te crees que tienes todo el conocimiento del mundo la humildad hermano la humildad ante todo cómo vas a proponer mira y este es tu vídeo 13 estado islámico ataca a parís francia si como tú vas a proponer una bomba nuclear en nuestro planeta ya después de todos los horrores que hemos que sabemos que hace la bomba atómica hermano mío te invito a la reflexión ya las personas a no creer te eres un mentiroso eres un orgulloso eres un soberbio pide iluminación a nuestro señor para que no sigas cayendo en esto en esto porque tú también en otro vídeo lástima que no lo tengo a la mano tú en otro vídeo dices que podemos juzgar que tenemos el derecho de jugar quién eres tú para juzgar alexander tú puedes exponer tus ideas pero no puedes juzgar yo no te juzgo a ti yo te estoy señalando las mentiras que estás diciendo verán las mentiras porque estás mintiendo alexander con respecto al sol con respecto a que temblar a todo para ganar dinero eres un falsante eres un falsante sí falsante alexander utiliza la pseudociencia y engaña a la gente para monetizar tus vídeos en youtube y ganar dinero es la verdad entonces tú en un vídeo dice que la biblia te falta te da facultades para juzgar ahora nuestro señor jesucristo nos enseñó a no juzgar él nos enseñó a no juzgar esta mujer fue sorprendida en el acto de adultez debiera ser castigada de acuerdo a la ley que dices tú responde maestro queremos saber tu opinión si, si no es conveniente matarla que aquel que esté libre de pecado arroje la primera pieza te das cuenta alexander en el error que comeste además nuestro señor también nos dijo antes de mirar la estilla que está en el ojo de tu hermano mírate el tronco que está en el tuyo si, entonces yo te invito a la reflexión y no voy a gastar más tiempo contigo no voy a gastar más tiempo contigo porque tú eres un mentiroso alexander tú estás cayendo en mentiras estás aseverando cosas que no son diciendo que temblará según las manchas solares no alexander no históricamente no hay correlación entre manchas y temblores han habido informaciones o eventos azarosos como el tuyo esto lo de atinar alexander va martina el terremoto fue una información azarosa estadísticamente eso se llama información azarosa si como ya había habido un terremoto tú predijiste en un laxo de tiempo que ocurriría un terremoto en esta zona y ocurrió claro ocurrió una réplica no un nuevo evento los y los las manchas no porque estén en cualquier lugar porque aquí no están los continentes aquí no está la tierra alexander en dado caso la tierra es tan pequeña como esta mancha muy 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 pequeña muy pequeña es tan pequeña la tierra que si estas manchas afectan realmente a la tierra no afectan un polo determinado norte sur este oeste no no la afecta toda la cubre se la traga toda su influencia electromagnética creo que con eso queda claro a las personas que no le crean a este señor si no le sigan creyendo a este señor lamentablemente en un primer momento yo pensé que era un investigador si vemos todos tus vídeos mira cómo atacan a las personas de derecha a las personas pero una persona de izquierda a los que tienen una idea progresista pero que son cristianos que no caen en los extremos tú los satanizas todo lo que todo lo que sea revolución todo lo que sea social social tú los satanizas y sabes por qué lo estás a mí lo lo vas a satanizar alexander porque eres un agente de extrema derecha si tú eres un agente de extrema derecha que trabaja para el nuevo orden mundial que dice toda esta salta de tonterías para desacreditar a las personas que de maneras serias utilizan la información para para abrirnos o despertar del dominio del juego en que nos tienen tú eres un agente infiltrado un agente infiltrado para ridiculizar a todas las personas o las investigaciones o la prensa independiente alexander tú con estas aseveraciones con estas cosas que dice tú criticaba a ricardo salazar de que hace predicciones ahora tú en base como dice estos son pronósticos para la ciencia si los sismos se pueden pronosticar pero no predecir y fíjate vamos a ver si lo puedes entender yo creo que me salí ya a ver si lo puede entender alexander antes que fíjate lo que dijiste acá hola que tal feliz madrugada le saludo alexander si puedo encontrarlo ahí vamos a la alerta de tsunami a ver si se generó no creo porque este fue en tierra de ricardo salazar la entrevista que le hicimos y va a tardar mil minutos más son como 20 horas entonces esperen aproximadamente regresando es significativo esto que les decimos no hay alerta de tsunami realmente es significativo el terremoto porque le atinamos para todos aquellos que se burlaban de nosotros como esta persona carente de cualquier intelecto realmente mira serrano dijo bueno alex la verdad es que hoy estamos a 17 de marzo mira como te burla de los usuarios de los usuarios si falla toda la audiencia audiencia perdón es que estoy cansado hay estoy cansado la audiencia se re ese hombre carajo le sugiero que no de tiempo exacto pues sabes que jaime tú y tus tiempos exactos que tú y tus tiempos exactos o sea que tú aquí confirmas que si se puede dar tiempo exacto lugar hora fecha en que ocurre un sismo alexander tamaño irresponsabilidad si los sismos pueden ser predecibles en base a movimiento de las placas y la acumulación de energía que se puede ver a través de sistemas satelizales pero no puedes no sé es la ciencia no tiene la todavía lo que la herramienta para predecirlo en hora lugar minuto y donde exactamente empezará o será su hipocentro y su epicentro y tú aquí dices que si tienes tiempos exactos que tú puedes determinar cuándo como temblará en base a manchas solares ahora en un último vídeo hablaste de alineación de planetas si los campos gravitacionales tienen influencia en la tierra y pueden pueden alguna forma de alguna forma alterar el movimiento de las placas pero no está comprobado alexander no puede decir temblará en ecuador porque lo dijiste en un vídeo lo siento por ecuador pero temblará como que te alegras de la tragedia tú mismo te has categorizado como catastrofista tú tienes como una especie de excitación enferma porque quieres que el apocalipsis venga ya porque según tú así vendría nuestro señor jesucristo no alexander por el amor a dios que te pasa piensa en la pobre gente que cada vez que aseveras que habrá un terremoto sí que habrá un terremoto sufre sea angustia no duerme que tienen hijos que sufren de pánico tú lo que tienes que hacer es así como hiciste un vídeo en estos días de hacer el botiquín de alertar que hacer en casos de terremoto porque lamentablemente temblará todo el tiempo el amigo todo el tiempo temblará sí y hay que educar a la gente para que sepa reaccionar ante un sismo no es tu hermano no predicciones alerta no son predicciones tuyas para que para esto mira a ver si lo puedo ver acá para las reproducciones sí para las reproducciones porque eso te va a monetizar tu vídeo y vas a ganar dinero ganas dinero con el terror ajeno hermano realmente que dios te perdone ojalá que después de este vídeo no me ataques sino que tengas la suficiente humildad de reconocer que te has equivocado de que cometes un error si no mírate en twitter como tienes a la gente asustada entre el sismo detector mira cómo tienes la gente asustada mira en facebook mira cómo tienes a la gente asustada hermano respeta la inteligencia humana respétala unas manchas que son más grandes que la tierra y tú dices que si no si hay una mancha en el norte tembla en el norte si está en el sur tembla en el sur si está en el color temblana ecuador hermano esta mancha se traga la tierra su influencia electromagnética se la traga la tierra cabe ocho veces aquí aquí en este hoyo ocho veces cabe como tú vas a decir que tiene relación directa con la tierra normal ya basta ya de utilizar este por lo menos este tipo de información la información sísmica para lucrarte si te pido respeto a todos sin más a qué agregar y no voy a molestarme seguiendo haciendo vídeos tuyos ya creo que queda claro quién eres y lo que eres verdad y bueno ya explicado no me queda más que despedirme y decirle a toda la población que en la medida de lo posible a la medida de lo posible desvíncule se de este canal que dice mentiras y manipula información yo estoy suscrito fíjate yo en este momento soy el primero dando el ejemplo se predica con el ejemplo ya no estoy suscrito a conciencia radio o a mentiras radio hasta luego